Vaya, no le puse ni pausa tío, ni pausa le hemos puesto, nos quedamos justamente exactamente donde estábamos, entramos a la nueva gasolinera con nuestros nuevos amiguitos, vamos a ver que tienen por decir estos bastardos, pero no se antes compraron una deliciosa Coca-Cola, dígame joven que paso, necesito saber algo antes de que desrobe todo. Tiene sentido, el viejito no se quiere mover, dice que está bloqueada la... La gasolinera porque... Lol, no pala, muy bien, que más... ¿Bloqueado en qué sentido? ¿Eso te parece bloqueado? Yo no tengo miedo a nada tío, en esta nueva vida... Bueno, cuentándolo bien... ¿Qué falta? Ok, salto aquí me imagino... Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer... Por Narnia... No... Mala idea, mala idea... Ok, ok, ok... Buen zombie... Que puto miedo... Que puto miedo... Perdón... Chicos... A ver perra... Tu ni siquiera... Tu no entiendes... ¡Pero! Esto es a nivel de pique... No sé de lo que quiera hacer... No se que te lo voy a hacer... Bueno... Te lo voy a decir, sí... Vamos, quítalo, 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 quítalo... Trai a la alarma Ah Ah, buen venido sopasazo Pambazazo que me ha dado Tío, nada Sean libres... ¡Malditos! ¿Sabes como deberia matar a ese morro? Con una buena pata de hablar ahora Ok, ok, ya entendí, vamos a correr un poco Vamos a alejarnos de la situación Solo hasta aquí ya no puedo correr más Solo eso Los escucho, escucho que están detrás de mi Dudo que me sigan hasta aquí Eventualmente tendré que volver, ¿verdad? Bueno, bueno, tengo miedo Bueno, ya, habría tiempo para lamentarse después Si muero, pues será por una buena causa Al menos mi pueblo me recordará Como lo que fui Una heroína Que también van subiendo de nivel estos vatos Bueno, pero vamos a ver A ver No, perra Perra maldita Necesito, necesito algo que me sane Porque estoy muy, muy herida Ah, ya se, una buena coca, una coquita Con lavanda Hey, pandilla Ya Ya llegué otra vez Como están todos Chicos ¿Me das chance? Necesito algo que unas cocas Con puras cocas Te sanas Cámara, como si nada Popeye También También No quiero destruir este mazo Este mazo que tengo El bate este de béisbol Porque siento que es bueno Más bien quiero cambiarlo por Vamos a cambiarlo por esta cosa Que también se supone que también es bastante Efectiva Bueno Ahora sí Ahora sí No hay gas, no hay gas Cielos, cielos Cielos, cielos A ver, ya se Vamos a lanzarle Tengo, tendré cuchillos Tendré algo, algo que le pueda lanzar a este tío Ah Pues sí, esta cosa Ah, pues tengo una molotov Vamos a ver qué pasa con esto Ah Es hora Además, estoy aburrido de Tienes razón, amiga asiática Perfecto Perfecto Salió mucho mejor de lo que Me esperaba De lo que me esperaba Muy bien Pues podemos regresar a nuestra Habitual Eh Programación Bueno, lo que sí es que me gustaría ver la La misión que tenemos en este momento ¿Cuál? Y si se puede Ah Exacto, seguir esta Turn on the gas pumps Ok Dice ¿Qué me dijo? Que Que la chimera ¿Dónde, tío? Aquí, ¿no? ¿Dónde? A ver, que este Es que ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ok Listo, ya está Nanana Camino un poco despacito Pero ¿Qué? Ah Ok Ok, ok No, 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 no Está bien Todo tranqui aquí Todo tranqui ¿Qué? 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 Que? Yo No en todo lo que es la mima y tranquila voy a gastarme los dólares que les quité en cocas porque pues nada más no se relajan no se calman gracias por el apoyo moral pues así que te digas que bien lo he hecho seguro que no tienen una que otra coca por aquí gratis que no me cobren digo digo después de que les estoy salvando la vida una coca gratis neta no 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 hay no sé si tal vez en inventario tenga cocas bueno no lo que sí lo que sí tengo mucho es no hay nada de que hoy no traigo nada bueno bueno pues yo creo que aquí se va a acabar porque pues nada necesito pero los acompaño a otra edición más En la próxima misión Vamos a terminar la misión Y vamos a ver que más pasa Gracias por jugar conmigo Oh Excelente